Es precisamente esto, es que esto, esto, y ¿quién te ha dicho a ti que esto es un error? No es ningún error, la Junta de Tratamiento de la Cárcel ha dicho mayoritaria, aplastantemente mayoritaria que no, y un miserable, porque no tiene otro nombre, que algún día debería ser juzgado, y yo espero que alguien se querelle contra él y contra Marlaska, que se llama Luis Ortiz, que es de su nombre para la infamia, para la historia de la infamia, decidió, o bien de motu propio, o bien porque se lo dijo su protector Marlaska, de que este tío, que la Junta de Tratamiento de la Cárcel, como si decía Misa, que este tío se iba a la calle y aquí paz, y después gloria. Este es el asunto. Pero si no es un error, casi va, Roberto. Y luego has dicho una cosa. Si no es un error, ¿qué has sido? Si no es un error, ¿qué has sido? Porque claro, a mí me preocupa tu afirmación, porque si no es un error... Esto no es un error. Y tienes información de otro tipo... Este señor, perdona, vamos a ver, vamos a ver. Si no es un error... Vamos a ver, no me cabrees. Es que no me digas cosas estúpidas, y perdona que diga la palabra, este señor tenía encima de la mesa un papel firmado por la Junta de Tratamiento de la Cárcel, en la que mayoritariamente decían que este tío no podía ser escarcelado. Lo tenía encima de la mesa. Y se lo ha pasado por el forro. Se lo ha pasado por el forro. Eso es, como quiera llamarlo, prevaricación. No sé cómo es, pero sí es para que este tío sea procesado. Y que los jueces digan lo que pasa ahí, porque yo no lo sé. A más, a más, que ha anulado la orden. No me digas... Coño, no defiendas lo indefendible. Yo no estoy defendiendo nada, estoy preguntando. Este tío tenía un papel de los técnicos de la cárcel, donde mayoritariamente decían que a este tío no se le podía soltar. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué ha ocurrido entonces? Menía va a seguir hablando de este tema contigo. Hay una cosa nada más y ya termino. Bueno, dice Mariano que había puesto la pena... Simplemente revisable. ¿Por qué hizo esto? Porque Mariano era un cobarde. Cobarde total y absoluto. No voy a entrar en ello en el asunto. Porque lo que tenía que haber hecho, si hubiera tenido lo que tenía que tener, bueno, para empezar, si hubiera tenido lo que tenía que tener, hubiera derogado todas las leyes liberticidas del miserable... de Zapatero, hubiera impedido el 1M y hubiera puesto a esto su nombre, que tiene un nombre cadena perpetua. Yo no sé en cuántos países hay cadena perpetua o no, pero me atrevería a decir que dentro del mundo civilizado, en el mundo no civilizado no tienen este problema, porque les pegan un tiro en la nuca o les cuelgan de una grúa como en Irán. Pero dentro de lo que llamamos el mundo desarrollado, el mundo civilizado, yo me apostaría a que, si no todos, el noventa y tantos por ciento tienen la cadena perpetua. Y, de hecho, los grandes tribunales del mundo que juzgan asesinos terribles y tal, como el Tribunal de la Haya, etc., tienen la cadena perpetua. Pues aquí, por lo menos, tenemos prisión permanente revisable.